¿Pareja de Jonah se burla de Samara Lobatón por fea? La pareja actual de Jonah, Melody Cortés, está dando que hablar en sus plataformas digitales, pues ella no desperdicia ni un solo TikTok para enviarle indirectas a la hija de Melissa Klug, y esta vez se burló porque para ellas a Mara Lobatón no es tan bonita, y le recomendó que su disfraz para Halloween es una foto de ella sin filtro. ¿Tú? ¿Cómo que tú no sabes qué postear para Halloween? Postea una foto sin filtro. Mara Lobatón rompe en llanto al dedicarle emotivas palabras a su hija, pero la critica. Samara Lobatón está próxima a celebrar su cumpleaños número 3 a su hija Siana, fruto de su convivencia con su expareja Jonathan Orna. Sin embargo, Samara quiso utilizar sus redes sociales para enviarle un tierno mensaje a su hija Siana. Perdóname, hija, no soy perfecta, pero intento ser lo mejor por ti. No estoy siempre contigo, pero trabajo mucho por ti. Te doy cada fibra de mí para que siempre seas feliz. Estoy llorando. Hoy volteo y nos miro hace dos años y me digo a mí misma lo orgullosa que estoy por ser tan buena madre. Sin embargo, los usuarios la lapidaron, ya que ella a menos de cinco meses está conviviendo con su nueva pareja. Samara, ¿cuántos maridos piensas presentarle a tu hija? ¿Crees que cambiando al padre de tu hija por tu nuevo marido es ser buena madre? ¿Criticaron en redes sociales? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.